Agradecer principalmente a todo el cuerpo activo, al consejo directivo que siempre apoya nuestros pedidos, al cuerpo de reserva, también a la gente, a los reservistas, que son bomberos que han pasado ya a la reserva, a la escuela de cadetes y a todo el pueblo de Luján por este reconocimiento. Yo solo soy la cara, como quien dice, de toda esta gente que trabaja día a día y que deja lo más valioso que uno tiene que la familia para prestar el servicio. Así que bueno, disculpen que me emocioné, pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, simplemente unas palabras finales para que tengan muy claro este reconocimiento, es el de todos los vecinos del Partido de Luján. Hay muchísimas instituciones que trabajan con Luján, pero cuando uno habla del cuerpo de bomberos voluntarios, Luján les demuestra todo su apoyo y cariño, siempre lo habrán visto ustedes en sus desfiles, cuando sale la gente a aplaudirlos y a felicitarlos. Muchísimas gracias por su presencia, disculpen la demora de este homenaje, este reconocimiento en función del tiempo, pero sepan que es perdurado. Muchísimas gracias por la presencia de todos y tengan muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!